Hola que tal amigos de RR Noticias que nos siguen a través de la web y las redes sociales. Vámonos con lo más importante de la información en este cierre de mes. Informarle que esta semana se va a realizar la segunda audiencia del exalcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia. Ahí se va a determinar si es culpable o no, si hay sentencia o si se extiende la investigación con respecto al delito de tráfico de influencias que se le imputa. Y en más de las noticias, tenga mucho cuidado porque lluvias como las que se presentaron apenas este fin de semana en Querétaro se podrán dar cuando menos de aquí hasta el miércoles. Así ya lo han adelantado las autoridades en materia de protección civil encabezadas por Gabriel Bastarrachea Vásquez. Y ahora nos vamos con temas nacionales. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto el día de mañana, 1 de septiembre, va a realizar su segundo informe de gobierno, aseguró que va a arrancar con el tema de la corrupción, que dice, en los más altos niveles ya está totalmente desterrada, pero que no han podido acabar del todo con el bandidaje oficial que dice se da en niveles más bajos. Hasta aquí con la información, te invito para que me sintonices de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde, aquí en la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza.